¿Qué tal? Un saludo a la comunidad bosística y arte marcialista. Soy Tomás Hermán. Hoy hablamos de boseo y tengo a Enrique Pérez, el número uno. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. En primer lugar, pues como siempre, agradecerte la oportunidad de estar aquí, a todos vosotros por escucharnos y pediros perdón por la semana pasada habernos perdido el programa, pero bueno, un problemilla logística ahí nos impidió a los dos hacerlo y estamos ya de vuelta. Echamos de menos ahí, digo, pero bueno, nos centramos en este también y habrá más cosas todavía. Disculpa mi voz, pero vamos, hoy estamos un poquito varito, ¿no? Cuéntame, tenemos, mira, creo que tenemos tres veladas, ¿no? Tres veladas interesantes. Tenemos la de Francia, Liverpool y Australia. Liverpool y Australia. Si quieres empezamos por, bueno, empiezo por... Un orden cronológico, ¿no? El viernes es Francia, el sábado en horario europeo... El sábado es Francia. El sábado es Francia. Ah, el sábado es la de Francia, sí, perdón. Sí, lo sé, lo sé porque la doy... No, el viernes hay una velada ahí en Escocia, creo que es, que pelea Collins y pelea Ricky Summers, por eso me lío un poco. Pues ya está, tienes tantos datos... La de Francia y la de Liverpool son más o menos a la misma hora, corrigió correctamente Tomás, y la de Australia es en horario estadounidense clásico, pues el evento principal será a las 5 de la madrugada, por ahí 6. A ver si la suerte ya será a las 5. Sí, es un poquito más temprano. Nosotros, Darío y yo, estaremos retomitiendo, estaremos comentando la velada de Francia que es la de Boxer, que es la del campeonato de Europa y el estelar de Tony Yuka. Empezamos por lo que tú quieras. Claro, hay cosa interesante el fin de semana. Yo creo que en la velada francesa las peleas más interesantes, aunque parezca bastante obvio, son la principal y la co-main en la que pelea en la principal Tony Yuka contra Carlos Takam. Takam no está en su prime, ni mucho menos. Pero bueno, Yuka viene de una derrota. Se esperaba más de él en el campo profesional tras el Euroolímpico. Es un boxeador, además, del tamaño de Tyson Fury en cuanto a altura y envergadura, o prácticamente. Así que es gigante y no está gordo de esta forma. Así que, pues, con un olímpico francés y tal, que fue bastante dominante en las olimpiadas, tienen un boxeo bastante técnico y de ganar a saltos, sí que se esperaba más de él. Pero se encontró con su piedra de toque en Bacole, que es físicamente una bestia y a pesar de no ser tan alto y tan largo, pues sí que tiene más tamaño y pesaba más. Ese físico y esa pegada pudo con Yuka, que lo tumbó dos veces y, aunque sobrevivió, no le dio para ganar las tarjetas ni robando en Francia, que lo intentaron. Casi, casi, se dio. Pero bueno, viene de esa derrota y creo que Carlos Takam es una pelea bastante buena para volver a meterse en los rankings y coger confianza. Es decir, no se va a pelear con el que estaba allí en el bar tomando una copa para que le aumente el récord y recupere la confianza. Bueno, se va a pelear con un tío que ha estado al más alto nivel, peleó por títulos mundiales y siempre ha dado una muy buena cara. De hecho, cuando perdió contra Chisora, había ganado todos los asaltos. A Joshua le dio guerra y en su última pelea contra Mahmoudov, que lo tumbó dos veces y tal, también dio mucha guerra. Llegó hasta el final, que no se esperaba para nada. De hecho, las cuotas en el KO de Mahmoudov eran ridículas. Y bueno, ya te digo, o sea, creo que Takam es una buena prueba. Si Yoka está mal, le puede dar un susto y es una buena pelea para volver, en mi opinión. Sí, yo creo, a ver, Yoka, un excelente olímpico. Evidentemente, bronce en juego europeo. Estuvo en Londres, 2012, que él eliminó Simon King y luego en la Olimpiada de Río, se brilló más. Bueno, eliminó a Ergovi, creo que fue en semifinales y la final fue con Joe Joyce, que ya lo había eliminado. Sí, sí, o sea, que fíjate, ya lo había eliminado antes en el Mundial de Doha, en 2015. En 2015 creo que fue eliminó a los dos también. Y Amater era impecable. Lo han dicho, con él el kazajo. Pero Amater ha sido tremendo. Tiene un boxeo un poco conservador, trabaja mucho en contragolpe, en contraataque, con esa guardia de escudo, tiene buenos desplazamientos, es muy grande, lo utilices, tiene mucha fuerza. Furi, antes de enfrentarse a Wilder, también tenía un boxeo muy conservador y ahí lo tienes. Sí, lo que pasa es que... Quiero decir, yo realmente sí que esperaba muchísimo más de Yoka. Muchísimo más, te digo, nivel... Lo que estaba haciendo Joe Joyce, yo esperaba más de Yoka que de Joe Joyce. Pero bueno, el boxeo profesional es otro mundo y más vale tener pegada, ritmo y mandíbula que ser grande y técnicamente pulcro. Y Carlos Takan no es una pelita en dulce, que sí que viene de las dos últimas de derrotas, pero las derrotas que tiene Carlos Takan, que está hablando de campeones mundiales, que es lo que está hablando. La gente que está hablando de Joshua, Parque, Pobeskin, Chisora le iba ganando, evidentemente está que recibió la derecha aquella. A ver, tiene 42 años, sí, tiene 42 años, pero sabe dar guerra, sabe trabajar en ofensiva, en defensiva, tiene una cintura ahí, bueno, hace sus defensas de cintura, tipo shoulder roll, pero cuando quiere ataca, cuando quiere va hacia atrás, te trabaja abajo, arriba... Que sí, que lo que tiene, que son 42 años, tiene guerras, porque son muchas guerras las que tiene Carlos Takan, pero Carlos Takan te puede meter en un problema. Por aspecto puede parecer que como está muy fuerte y tal, es un boxeador que apenas sabe lo que hace, pero técnicamente es mucho mejor de lo que parece en mi opinión Takan. Y ya te digo, me sorprendería más que Yoca ganase pronto y fácil, que Takan le diese la sorpresa, por ejemplo. Me parece que no va a pasar ninguna de las dos, ni Takan va a dar la sorpresa, ni Yoca va a ganar muy pronto, pero me sorprendería más que Yoca ganase el segundo asalto y le diese por todos lados, que una sorpresita de Takan tomó un susto por lo menos. Sí, sí, yo creo que Abraham ha estudiado bien, no interesa una derrota consecutiva para el francés. Entonces es interesante, claro, trae a alguien... Es muy probable que ganase a Takan, evidentemente. Exactamente. Y en Francia no. Está a 5 o 6. En Francia no, tampoco. El costelar creo que es, porque este es estelar, creo que el costelar, campeonato de Europa, que es muy interesante. Es interesante, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Pues bueno, su rival francés es que es una pelea sin historia, la verdad. Creo que lleva bastante tiempo inactivo, cuando estaba dos años, cuatro derrotas, una por KO. Creo que Dan Aziz es un boxeador un poco diésel que no te va a noquear en el 2 o en el 3 y dejarte sin carrera deportiva, pero sí que lo veo ganando por TKO entre el 5 y el 8, o entre el 8 y el 10, más o menos, entre el 5 y el 10. Igual, también así, a lo mejor lo enganché antes. Hay que ver también cómo viene el rival francés, cómo viene... Son 25 meses, creo que son 25, 26 meses, sin voz sea. Realmente no pega. No pega, cuando estaba en activo no era gran cosa y yo creo que, bueno, le habrán pagado una buena bolsa a Cid, la velada es de boxer y pues atando cabos, es decir, para completar, porque no tendrían ningún francés de nivel para poder dar más espectáculo en la velada de Joka o lo que sea, pero está claro que es una pelea sin mucha historia, en mi opinión. Bueno, luego tenemos a Lauren Price, que es una de la olímpica, campeona olímpica, Lauren Price es increíble. Es muy bueno. El ritmo que tiene, esa ofensiva, esa capacidad de moverse, me encanta, ¿no? Técnicamente, aparte, ambiciosa. Es pelea para verla, además, no hay mucha historia tampoco. La otra, bueno, a priori, pegadora y todo, pero no es de la punteras tampoco, pero lo que está creciendo es el tercer combate para Lauren Price. Sí, claro, que Lauren Price hasta el octavo, el décimo, no le vamos a ver contra alguien que digas tú peleón. Yo creo que hasta que pegue por el título mundial va a ir muy sobrado. Y luego tenemos a McAuliffe McWogan con Farrasat, con el francés. Es un clásico guerrero de aquí de Gran Bretaña. Exactamente. Creo que empató malamente con Florian Markku, por ejemplo, y... Qué peluco maravilla, ¿no? Este fue el peluco maravilla hace un par de años, ¿no? Es, pues bueno, un boxeador de toda la vida. De toda la vida. Muy bueno, ni muy malo. Está ahí, le da guerra a todo el mundo. Cuando puede, gana, y cuando no puede, cuando sus rivales de un nivel muy superior, pues siempre da lo mejor de sí y está ahí. Así que, bueno, pues es una pelea complicada de predecir. Supongo que el francés es favorito y debería llevárselo allí, ya que, bueno, sabemos que es un país en cuanto a las decisiones de boxeo bastante corrupto y no espero una sorpresa en McGoogan, pero bueno, peores cosas se han visto. Como ya dije, es un boxeador muy capaz y que siempre deja todo en el ring, así que eso lo vamos a tener. Eso sí, siempre trabaja hacia adelante, va cerradito, es muy correcto, muy ordenado, muy inglés. Su guardia alta, hacia adelante, ofensiva, todavía con su izquierda por delante, trabajando. Es un trabajador del ring y bueno, el otro tampoco es que sea de la panacea, no hay ningún pegador tampoco, hace acciones y naciones. Al nivel del boxeo francés le falta algo. Es como que técnicamente sí que hay varios que son bastante buenos, pero le falta un push más. Yo creo que, más allá de Cristian en Billy, no veo a ninguno a nivel élite ahora mismo. A Sofía en Umea, si siguiese en profesional, A Umea sí, es muy bueno. Lo que pasa es que la ha ofrecido. Lo que pasa es que la ha ofrecido, más allá de, ya te digo, para quedarse como olímpico, no le interesa que pase profesional. Me imagino que sí, porque Francia no es un país en el que suele haber mucho problema con el tema de pasar de amatera profesional. No, no. Hay muchos de ellos en Rato, Niyoka, Shisoko y muchos otros. Sí, Shisoko sí está haciéndolo bien. También, Kisto Uri me gustaría verlo también de profesional, que también es olímpico. Es muy bueno también. Hay gozadores franceses que son interesantes. El nivel de la escuela está ahí, está claro, pero yo creo que en el campo profesional falta un poquito. Exacto. Que en Billy creo que sí que lo puede dar. Y es una división, las 168, que bueno, en cuanto Canelo, pues, me dio, déjale los títulos sueltos, creo que va a tener una opción. Satyo, que Billy Satyo es... Sí, es francés. Es francés también, ¿no? Pero no está bueno como en Billy en Billy. No, en Billy es muy animal. Eso sí que es un animal de bellota. Aunque no me importaría en absoluto ver una pelea entre Billy y Satyo. Sí, también yo no creo que lo firme. Es un peleón de... El clásico francés de ellos sería, igual que nosotros con los buenos enfrentamientos aquí entre españoles, sería, la verdad que sería... Sería un señor derbi allí en Francia. Eso sí. Cuidado. Vaya dos bestias. Vale, luego tenemos la de Inglaterra. Sí. Exactamente, la de Inglaterra. Liverpool, ¿no? Esa es la de Pacheco. Sí, pelea de Pacheco contra Jack Callen, pelea Robbie Davis Jr. contra Darragh Foley. Iba a pelear con Alex Dilmagani, si no me equivoco, pero se vino abajo la pelea porque Dilmagani tuvo una neumonía y en pleno acampamento y la tuvo que posponer y tal. Y encontraron a este Darragh Foley que para última hora está bastante bien de sustituto. Es un boxeador y siempre da espectáculo. Va a intentar dar una guerra y Davis sabemos que no se achica. Ya lo vimos contra Valenzuela. incluso en sus derrotas siempre ha dado una gran cuenta de sí mismo y dar muchas guerras es lo suyo. Así que Liverpool en casa, con la afición de su lado y tal, es bastante favorito. Yo lo veo ganando, pero es una pelea bastante bonita de ver y una decisión de Robbie Davis probablemente clara, pero competitiva. Luego pues tenemos cosas interesantes también. Sí, es interesante está Peter McGrill, otro combate más de McGrill, que fue el olímpico también, el que fue un boxeador, el combo amateur que ha sido muy, muy, muy bueno. Luego tuvo un montón de guerras, creo que fue con José Quiles, creo que era. McGrill era con José Quiles, creo que siempre estaba enfrentando. Le damos a Johnny Fisher, también en combates que a priori deben ganar Johnny Fisher. Sí, una pelea facilita, Campbell Hatton. Campbell Hatton y Riavon Dixon también, la chica. También, también 7-0 y está ahí, bueno, son cosas que... ¿No es la Oren Price? No es la Oren Price, evidentemente. Pero bueno, trabajando puede llegar a conseguir un título, seguro europeo por lo menos, y a lo mejor puedes pelear por el título mundial, etc. ¿Pelea por un título? ¿Pelea por un título? ¿El de la Commonwealth? No sé si hubo algo así. Sí, Commonwealth es importante, pero yo me refería más europeo y si lo gana, pues ir a un mundial, aunque yo creo que lo tendría complicadillo, pues ya sea pelear por el mundial es tópico. ¿Es ligero o no? Al final en tu carrera aspiras a ganarlo, es como el sueño de cada boxeador, ser campeón y luego ser campeón indiscutido, pero para ser campeón lo primero que tienes que hacer es conseguir llegar a pelear por el campeonato. Así que bueno, yo creo que sí, que tiene bastante futuro, sigue trabajando bien. Y más allá en esta velada de, bueno, los Hanbel Hatton, Johnny Fisher, lo que hemos mencionado, tenemos la velada de Diego Pacheco, que sí que es sobre el papel de súper favorito, todo el mundo espera que gane por KO, pero yo no me gusta tanto a mí este chico. Creo que es muy bueno, evidentemente, es muy joven y es bastante grande para la división. Muy grande, es muy grande. Y mucho que corregir, o sea, mucho que mejor, tiene como mucho espacio para mejorar, mucha proyección, pero no me acaba de convencer. Yo creo que un boxeador como Aaron Silva, el que no se le da ni la mitad de audiencia, le coge a Pacheco y le hace un hijo. Puede estar equivocado, pero yo creo que sería así. Creo que Kalen no va a ser el boxeador que le vaya a ganar o a cortar ese ascenso a la cima. Pero sí que creo que puede exponer muchos de los errores que comete Pacheco, que no es que no se hayan visto nunca, porque yo lo he visto en pelear en México, etc., y cometer errores terribles. Pero creo que esta pelea, como ya está más, va a tener más audiencia para Pacheco, la va a ver muchísima más gente que cualquiera de sus peleas anteriores. Creo que la gente se va a empezar a dar cuenta de que no es el nuevo David Benavides, que es lo que nos quieren hacer. Cada vez que hay un nuevo boxeador en el Team Benavides, parece que va a ser el nuevo David. Y yo creo que el Team Benavides no es un gran equipo preparando boxeadores, que simplemente David salió un talento brutal, que lo llevaron a la cima porque es buenísimo, y que siendo un buen equipo de profesionales que trabajan bien, evidentemente, y tienen sus conocimientos, por supuesto, no lo dudo, y desde todo el respeto hacia ellos y todo lo que hacen, creo que no es un equipo élite de boxeo como puede ser otros, como puede ser Derrick James o cualquier otro. Pero no veo al Team Benavides, como ya vimos a Rayito Valenzuela, que era probablemente la mejor promesa de todo el equipo Benavides, primera pelea importante, al suelo y facilidad. A dormir. Así que yo creo que Pacheco va a ser de ese estilo, no lo veo a Kalen porque ni siquiera es pegador, pero sí que es un boxeador técnico que creo que va a durar más en la pelea de lo que la gente cree, y exponer algunos de los grandes errores que comete Pacheco, si es que los ha mejorado en este campamento, que ojalá que sí, cuantos más boxeadores a tener en cuenta haya, mejor para nosotros, y más si es mexicano, o sea, ya sabemos que va a dar siempre. Sí, espectáculo, muy lucido, un 93 creo que mide, un 90 y... Está por ahí, o sea, es muy grande, muy largo, muy fino, no es tan contundente, no veo a Jack Kulen tampoco para trabajar el cuerpo y para intentar doblarlo, no sé, no lo veo tampoco. No, pero sí que puede conectar algún jab, alguna derecha esquivando, etcétera, y yo creo que algo de éxito puede tener los dos, tres primeros asaltos, luego ya empieza a encontrarlo. Sí, primero asalto, luego Pacheco cuando empieza a encontrarlo y empieza a cruzar la derecha, yo creo que a lo mejor, pues es que incluso no llegue ni al final. No, no, yo creo que va a ganar Pacheco y creo que va a ganar por KO, solo que se paga Pacheco a 1-0-4 y el KO a 1-18, es como, es un poco ridículo, la línea de asaltos está en 3-4, yo creo que va a pasar de los 3-4 asaltos, puedo estar equivocado, no es la apuesta de mi vida, de hecho ni siquiera la he metido, ni la recomiendo, pero sí que creo que puede pasar de los 3-4 asaltos. Entonces, Sadio también le duró hasta el sexto, pero fue antes de haber desporcado, Félix Cash, que Félix Cash también pega, ese llegó también al octavo, a ver... Sacchelli, que pega. También, no sé, tú, uno de los primeros combates que fue, más desconocido, que fue en el primer asalto, los demás las caguaron. No, sí, la de Sadio iba ganando la pelea a Kalen y una mano abajo terrible lo noqueó, y de hecho Kalen era bastante favorito, yo recuerdo haberle metido a Sadio de underdog, pero bastante underdog, así que no entiendo la exageración de Pacheco en las cuotas, no creo que Pacheco le fuese a ganar a Sadio si pelea mañana. Envili, tampoco, ¿no? Envili, tú crees que no, envili un animal. Ojalá se pelea Pacheco contra Envili, porque además seguro que envili se ha dado buena cuota. Porque no se pensará que le gana Pacheco, ya se diría que ni pa' Dios. Uy, y nos vamos entonces con la Estelar, Australia, nos vamos con ese peleón. Para mí es la velada del finde, sin duda, sí. ¿Tienes algo previo, aparte del combate de la Estelar? Sí, hay bastantes cociñas, vuelve Isaac Hartman, y no en una pelea nada fácil, contra Rohan Murdoch, que vino a Inglaterra a pelear con Zach Parker en su día y le dio bastante candela. No fue una pelea nada fácil para Parker, a pesar de ganar por KO en el once, hasta ahí fue bastante igualada. Así que bueno, creo que va a tener sus problemitas Isaac Hartman, si no perder, no me sorprendería. Es favorito, pero no por mucho, es uno de los favoritos más cortos de la semana, está a un 70. Y la verdad que espero, pues una pelea muy bonita de ver, y creo que no va a llegar al final. O sea, va a quedar uno u otro KO, eso es lo que creo. Pero luego en este tipo de opiniones, luego llegan al final y quedas con cara de tonto, ¿no? Pero creo que va a ser una guerra y uno de los dos va a caer en esa pelea. O sea, que podría ser una de las más bonitas de la velada, en cuanto a juegos artificiales. Hay cosas interesantes, fíjate, antes de esa, creo que es antes, aparte de pelear el hermano pequeño, el Nikita, que no sé si estará, que vos sea también, hay uno muy interesante para mí, ¿no? Que es Imam Kataev, con el surcoreano, con Sunwak. Imam Kataev es el olímpico, este fue el que le propició el KO a nuestros semipesados, a Gazi Halidov. A Gazi, ¿recuerdas cuando llegó en el, creo que fue, no sé si fue en el clasificatorio, en clasificatorio o no, fue en la Olimpiada. La Olimpiada fue, iba boxeando, iba arriesgando, iba arriesgando y al final una contra, le metió un coche, una contra en el temporal. Sí, es muy bueno, hacía unos segundos o tal. Un tipo que pega durísimo, el ruso, pero durísimo. Yo lo veía y digo, es que da hasta miedo. Y eso que entró, entró en el olímpico, entró por box off, no entró por clasificación. Perdió, creo, y luego entró por box off, entró, y entró en la Olimpiada. Y es que yo le temía, porque digo, este tipo es que pega como un auténtico animal. Digo, tengo ganas de verlo de profesional, porque es que es un animal pegando. Lleva un 2-0 con 2K. Y pelea con el surcoreano, que al otro no lo he visto. A mí me gusta también. Sí, sí, es muy duro, ojo. Que bueno, esta pelea no tiene mucha historia. De hecho, no hay cuotas. Es por verlo. Pero cuando la vi, dije, qué pena que no haya cuotas, porque le metería a cabo. Sí, es durísimo. Yo te digo, cuando lo veo, digo, duro, duro, pero de verdad. Por lo menos la materia ya sabía que hacía daño. No, es un veladón, Tomás. Al final, pues te paras, está ese chico, está Nikita Siu, está la de Harman, está Paula Ocuoso, en su pelea más interesante, más importante, más complicada, con Junieski. Tenemos a Sam Goodman, en su pelea también más difícil hasta ahora, que es uno de los mayores promesos de Australia. Y luego hay otro lato fuerte, que es Tim contra Harrison. Yo creo que, bueno, pues la de Harman ya la comentamos, la del ruso la comentaste tú, la del hermano pequeño de Tim no debería tener mayor historia. Nikita es bastante bueno y a nivel australiano. Bueno, no espero que gane tan fácil como su hermano Tim por KO todas las peleas, sin perder un asalto, etcétera, pero sí que creo que va a limpiar el nivel australiano de Tupeso y no sé si va a llegar al nivel de Tim de campeonatos del mundo y tal, pero sí que creo que va a dar el salto y luego veremos si le da el nivel o no. El salto yo creo que sí que lo va a llegar a dar, postre equipo KO y perder mañana. Pero a esta 1-0-5 yo creo que no tiene mucha historia esta pelea. Me parece más interesante la de Aukoso, que Junieski González es un boxeador muy peligroso, tiene mucha pegada y le encanta la guerra. Así que es cierto que en su última pelea luchó mal, se llevó muchos golpes, estuvo pensando en la retirada, que yo lo juro mucho y de hecho alguna vez hablé con él. Se hizo pruebas del cerebro, escáneres, etcétera, porque tenía dudas de si habría tenido alguna confusión o así de la pelea con D-Rel, porque tuvo dolores de cabeza durante varias semanas. Y bueno, pues yo le pregunté, oye tío, pero joder, no te vas a retirar, cómo es que ya peleas tan pronto, ¿sabes? Porque la de D-Rel fue hace 4 meses, no fue hace más. Fue un castigo importante. Y me dijo, sí, pero bueno, al final las pruebas me dieron bien. Yo tengo ganas de seguir dándole y lo voy a intentar otra vez este 2023, que será posiblemente mi último año. Así que bueno, espero un Junieski bastante venido a menos y un Aucoso dominador, por la situación en la que están los dos. ¿Te acuerdas del Aucoso de Amateur? ¿Sabes quién lo eliminó? Me gusta. ¿Sabes quién lo eliminó de la Olimpiada? Me gusta, pero le falta un poquito de nivel para ser élite. Sí, ¿sabes quién lo eliminó? Lo eliminó Gazi. ¿Ah, lo eliminó Gazi? Sí, Gazi eliminó a la Olimpiada. No sabía que había sido a él. Sí, cuando entró el combate que gana Gazi en Olimpiada, a Aucoso. Lo que pasa es que luego le toca como Iman Kataez. Bueno, a ver, no hay ningún tipo de vergüenza en quedar eliminado por Gazi. Gazi es muy bueno. Bueno, Gazi es muy bueno. Pero yo creo que el estilo de Aucoso no está mal para el profesional. Puede dar bastante a nivel Australia y tal. No creo que vaya a ganar un campeonato del mundo. Me sorprendería enormemente. Pero bueno, tres peleas y le pone a Juniesky González. Así que yo creo que allí difieren su opinión. Si no creen que va a ser campeón, no le podría esto a estas alturas ni locos. Y tenemos también por aquí a... La de Woodman, me parece un campeón a mí. Woodman con Doheny. Porque Sam es un boxeador muy pulcro, técnicamente muy correcto. Maneja la distancia a la perfección. Pero Doheny parece que ha tenido una pequeña segunda juventud ahí contra Conland. Sí creo que lo tumbó dos veces, pero luego se despertó en la pelea y le puso en problemas. Viene de noquear a Juárez, que es bastante duro. Sí. Y parece que no está acabado, ni mucho menos. Así que le va a dar guerra a Woodman. Es que perdió con campeones. ¿Ha perdió con campeones mundiales? Sí, no, no, por supuesto. Fue campeón mundial, campeón mundial. Solo ha perdido con gente muy top. Pero bueno, pues tiene 36 años y la gente puede pensar, pues igual está en activo tal. No es el caso. Está activo. Viene de una victoria bastante buena. Y creo que es un rival perfecto para saber a qué nivel se encuentra Woodman ahora mismo. Que se espera mucho de él en Australia. A mí me gusta. Pero sí que es cierto que se le han visto ciertos, como a todos, ciertos errores, ciertos flaws, como dicen allí en Reino Unido. Y creo que, si no me equivoco, se le dan mal los zurdos. Y la única vez que cayó fue con un recto de izquierda. Y Dojeni es un zurdo que le encanta tirar rectos de izquierda. Así que creo que va a ser una pelea muy, muy, muy interesante. Espero que Woodman gane por decisión. Ajustada, pero competitiva. Ajustada y clara. Pero sí que es cierto que creo que Dojeni va a ganar bastantes asaltos y posiblemente poner en peligro a Woodman. Que creo igualmente que conseguirá llevarse. Esa es la pelea de Japón. La que tú dices, la del japonés. El zurdo que era japonés que le ha metido a la izquierda. La izquierda y lo jugó. Yuseo. Creo que el yuseo. Era el japonés. Que era el zurdo. Y luego se levantó y la ganó sobradísimo. Pero bueno, pues si hay que poner una pega a Woodman, pues ese knockdown fue una izquierda recta. Y es el puñetazo como bonito de Dojeni. Sí, a Dojeni le vas a trabajar, pero bien. Eso seguro. Eso seguro. Y el estelar, bueno, el estelar es súper apetecible, ¿no? El plato fuerte de la semanita. Plato fuerte, plato fuerte. A ver, ¿qué puede hacer Tim Chiu con Tony Harrison, no? El gran test de Tim. El gran test. Después de esa pelea en América contra Gausa, que dicen que bueno, que estuvo enfermo y tal. Lo tumba Terrell, como ya sabemos en el primer asalto, con un knockdown bastante potente. Que muchos otros, no te digo que no se hubiesen levantado, pero posiblemente no se hubiesen recuperado bien. Ni no hubiesen ganado la pelea. Correcto. Tim se recuperó perfectamente y dominó 8 de los 12 asaltos. Y yo creo que le robaron un par de caídas que no le señalaron a Gausa y me parecieron caídas. Un poco dudosas, pero sí que me lo parecieron. Pero bueno, tampoco es relevante. Ganó la pelea igual. Creo que Tim es realmente la mejor promesa que hay en Australia. Evidentemente Harrison es la pelea más complicada de su carrera. Pero se iba a pelar con Charlo. Lo que pasa es que Charlo se lesionó y decidieron que querían seguir manteniendo activo a Tim. Y era un buen momento para buscar otro buen test en Harrison. Un nivelcito superior a Gausa. Y esta vez en Australia en vez de ir fuera. Creo que va a ganar Tim. Creo que va a ganar Tim por KO. Y creo que la pelea con Charlo va a ser muy, muy, muy interesante. Y no tengo que daros quién va a ganar. Recuerdo que las cuotas de Charlo y Tim eran Charlo 1,30 y Tim 3,40. Yo la tenía entre ceja y ceja como una de las potenciales mejores apuestas a un underdog que había en el paisaje de apuestas de boxeo. ¿Y cómo está esta? ¿Has dicho cómo está? En esta es favorito Tim. Está al revés. Está Tim a 1,30 y pico. Y Harrison a 3. Que tiene sentido. Además es en Australia. Pero creo que es una cuota para meterle. Realmente creo que Harrison... No lo estoy infravalorando en mi análisis. Creo que es un boxador como la Copa Lumpino. Uno de los mejores boxeadores puros de las 154. Tiene un jab impresionante. Una derecha muy buena. Incluso me puedes decir... Es que Tim Xiu se le ha dado mal tanto el jab como la derecha gausa. Y digo, sí, tienes razón. Pero Harrison, a pesar de tener ese nivel tan bueno de boxeo, tiene una kriptonita que es que no las toma bien. Todas sus derrotas son por KO. Ha empatado con Perrella, que no empató, perdió. Y lo que se le da mal es que no las toma muy bien. Y los boxeadores de presión. Y que es Tim un boxador de presión con mucha pegada. Que trabaja el cuerpo. Y que trabaja muy, muy, muy bien los ganchos. Que es un puñetazo que ha tumbado a Harrison más de tres veces. Y se le dan fatal. Cada vez que le tiran un gancho se pone a temblar. Y Xiu va a abusar de los ganchos. Los que no estoy viendo venir. Con la verdad que, bueno, presión con presión. La pegada que tiene Xiu, que es precisa, ¿no? Porque presión le metió también Sergio al niño. Pero no es lo mismo. Sergio le falla mucho el juego de pies y la inteligencia a la hora de meter la presión. Es que no se hacía respetar. Y Harrison tiene un jab muy, muy, muy bueno. Yo creo que Sergio era perfecto para Harrison, para lucir bien. Sí, lo hizo muy bien. Tony, ahí se lució bien. Trabajó muy bien con el jab. Trabajó muy bien las costas. Trabajó bien al contragolpe. Lo que pasa es que Sergio se lo come todo y se puede tirar 20 asaltos lanzando golpes. Sergio es un pedazo de boxeador. Posiblemente libra por libra sea de los mejores aquí o si no el mejor top 3 en España. Pero, como siempre decimos, los estilos hacen las peleas y el estilo de Sergio a Harrison le viene muy bien. Y el estilo de Harrison a Sergio le viene muy mal. Tim no tiene esa tendencia de comerse tantas manos. Pega mucho más duro y trabaja mejor el cuerpo y, sobre todo, el puñetazo que es el gancho. Sergio trabaja mucho el jab y el 1-2 y el 1-2 contra Harrison sin juego de pies te va a ganar siempre, a la contra, siempre. Y con esos brazos tan largos. Entonces, yo espero Harrison tener éxito durante los primeros cuatro asaltos. Incluso, a lo mejor, también ganar alguno más después, en el 7 o en el 8, cuando ya vea que Tim está empezando a entrar en motor y tal. Dirá, joder, pues ahora me voy a poner las pilas, voy a ganar este asalto para hacerme respetar. Pero más allá de eso, veo a Tim consiguiendo break him down, como dicen en Inglaterra, poniéndose encima de él a fuego, pegándolo al puerto. Cazándolo, como decía el padre. Y entre el 6 y el 9, cao. Tiene un estilo similar. El padre era más explosivo y tenía más... Sí, el padre tenía más pegada y más explosividad. Exactamente, exactamente. Es un poquito más boxeador. Es diferente. El padre era increíble. El padre era la visión. Me encantaba el padre. O sea, esa manera de colocar la derecha, ese estilo, ya destacaba de amateur. Porque amateur ya lo veían ahí con aquella coleta, el mongol, allí con esa coletilla. Y cuando, de manera de apuntar, con la izquierda y tercursar esa derecha terrible que le tenía, era fantástico que se lo llegan hasta Utah. Que si la derecha era buena o no. Era terrible, ¿no? Era más espectacular todavía, creo, que el hijo. Pero el hijo está ahí, ¿no? Es inteligente, inteligente goceando, sabe que usa también ese golpe, sabe cortar bien ring, sabe cerrar. Y sabe cuándo coloca su golpe, cuándo juega su baza. Y ha demostrado también que las toma, ¿no? Esa caída que tuvo con Gaúcha, aunque Gaúcha no sea... Bueno, te iba a decirnos que sea un pegador. Gaúcha tiene un derechón importante. Que se lo diga a Brandon Lynch, este fin de semana. Que peleó con él, lo puso arriba. Gaúcha tiene una derecha... Gaúcha es en el penúltimo asalto. Gaúcha no es un pegador, pero su derecha es muy potente. Sí, por eso hay un cuidado con Gaúcha. Y además, bueno, sabe contramolpear a las mil maravillas. Estuvo en las olimpianas. Y es americano. Olímpico, americano. A ver, que tiene todo la creen y lo hizo francamente bien. Yo creo que va a ser un buen combate. No sé, va a ver hasta dónde lo puede. Sí, no, va a ser un buen combate, muy entretenido. Pero tengo bastante claro lo que va a pasar y eso no es muy habitual. No sé si me entiendes. Es como que... Sí, Harrison es muy bueno. Sí, Harrison lo va a hacer bien, pero... Siu lo va a noquear. Es que no sé, lo siento así. Lo tengo muy claro esta vez. Siu es un asesino. Creo que le puede poner en problemas con la movilidad y el jab. Es que yo creo que Siu le va a ganar a Charlo también. Es que esa es la pelea que tenía que muchas ganas de ver. Llámame loco. Y que digan, bueno, Charlo, a ver qué tal Charlo. A ver, Siu es muy listo, vamos a ver. Hombre, la pelea de las peleas no es muy difícil que lo haga, pero... Si sale victorioso, que con probabilidad es probable que salga victorioso, va a dar un salto importante. ¿Por qué? Porque Harrison estaba ahí. Harrison es campeón mundial. Hombre, Harrison le ganó a Charlo. Harrison le ganó a Charlo. Es la única derrota que tiene el campeón indiscutido de la división. Exactamente. Entonces está ahí. Está ahí, dice, bueno. Y en la revancha le ganó bastantes asaltos también. Lo que pasa es que hizo el tonto. Bueno, no sé si hizo el tonto o quiso hacer como que estaba haciendo el tonto porque Charlo realmente le estaba haciendo daño. No lo tengo del todo claro. Pero eso es interesante. A ver si se da este año. Bueno, primero a ver si pasa el felato. Yo creo que incluso si gana Harrison podríamos ver una trilogía con Charlo. Pero bueno, que gane ya el jodido. Que se dé la trilogía también, la verdad, conociendo a los dos. Que gane el australiano y le damos un poquito más de salsa a la supercuerta. Dímelo a mí, que yo esta semana dependo de Tim. Si Tim pierde, para la semana no se come. Consejo, van para Tim, ¿no? Este fin de semana, ¿no? Tim, ¿no? Sí, sí, la cuesta esta semana evidentemente es Tim. Lo podéis combinar ya que tampoco es una cuota demasiado alta. Bueno, si queréis echarle unas monedas al KO, a dos y pico, que se paga. Me parece bastante, una apuesta bastante sólida. Pero bueno, lo gordo, lo que más me gusta, es Tim. Lo podéis combinar con Aucoso o con Roby Davis. Cualquiera de los dos creo que va a ganar casi seguro. A pesar de que las cuotas son un poco pequeñas. Veo muy complicado que se les escape la victoria. Si se les complica la pelea aún así, creo que van a ganar igualmente. La de Guzmán me gusta, está un poco más alta, pero creo que es más arriesgada. Así que bueno, Tim, como ancla principal de la semana, le podéis añadir lo que más os gusta a vosotros. Que ya sabéis que siempre en eso me gusta un poco libertad. Porque a uno le puede gustar más uno, otro más otro. Uno dice, no, es que en Liverpool es imposible que gane Foley. Pues prefiero a Davis Jr. que Aucoso. Porque lleva solo tres peleas y bueno, pues Juniorski pega. Pues vale, lo entiendo. Me parece perfecto. De hecho, se paga mejor Davis y Aucoso. Pero bueno. Interesante. Tim es la clave y para mí yo metería a Davis Jr. con él. Y luego, si queréis probar el KO de Tim, adelante. Tenéis mi bendición. Y como siempre, no apostéis lo que no os podéis permitir perder. Soy importante. Soy importante. Muy bien, Enrique. Pues muchas gracias por tu tiempo. A ti, Tomás. Te veo la semana que viene. Te veo la semana que viene seguro. ¿Vale? Si hay ningún problema de conexión ni nada. Y hablamos la semana que viene nuevamente. Un placer, como siempre, Tomás. Y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos para la semana. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.